¡Suscríbete al canal! Cambio de armas No, no. Con esa has matado. Así estás bien. Ya viste dónde está. Ya lo viste. ¡Ultéala! ¡Ultéala! Muéntale quién manda. Con X, con X. Ah, no se debe me ultéar. ¡Oh, mi churro del año! ¡Desactiva! ¡Desactiva! ¡No! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Ay, ese tiro!